bienvenido una vez más a caliente tv si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal aquí vemos este vídeo que se ha hecho muy viral en las redes sociales donde catalaya se encuentra con su abuela ya que su abuela la está criando pero si no es el caso es que ya el in la más viral le han criticado bastante ya que en el día de ayer se encontraba tirando dinero en una discoteca este vídeo llamó mucho la atención el día de ayer donde ya el in la más viral se encontraba en una discoteca pero por otro lado la madre se encontraba cuidando a su nieta catalaya pero déjenme los comentarios que tú opinas de este vídeo que verás a continuación la madre se encuentra en un video en el video en la descripción del video Mami Shark Baby Shark Baby Shark Mami Shark Mami Shark Mami Shark